Una verdadera voluntad política para respetar los acuerdos vigentes de manera a tener un libre tránsito por la hidrovía Paraguay-Paraná es muy necesaria, según el presidente del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay, CAFIM, Juan Carlos Muñoz. Estas afirmaciones las realizó luego de enterarse de una nueva retención de un buque paraguayo en aguas del territorio argentino, cuya prefectura naval explicó que existe una nueva disposición de que particulares de ese país deben maniobrar las embarcaciones que ingresen a su territorio. La embarcación paraguaya realizaba un viaje con el fin de entregar mercaderías de exportación a los buques de ultramar. La retención fue de 24 horas y afectó al buque paraguayo Doña Magda. Sin embargo, un juzgado civil y comercial federal emitió la orden de liberar el barco paraguayo de manera a que este continúe su rumbo. Muñoz señaló que la Argentina y el Paraguay tienen firmados acuerdos de libre navegación por las aguas de ambos países y que el mencionado pacto está por encima de cualquier disposición. La flota nacional transporta, entre importaciones y exportaciones, aproximadamente 18 millones de toneladas por la hidrovía y genera unos 350 millones de dólares en concepto de flete.